esta versión la voy a dedicar a todos los amigos y amigas de si me das a elegir entre tú y la riqueza con esa grandeza que lleva consigo ay amor me quedo contigo si me das a elegir entre tú y la gloria a que hable la historia de mí por los siglos ay amor me quedo contigo pues me he enamorado y te quiero y te quiero solo deseo estar a tu lado soñar con tus ojos besarte los labios sentirme en tus brazos que soy muy feliz si me das a elegir entre tú y ese cielo donde libres el vuelo para ir a otros nidos ay amor me quedo contigo si me das a elegir entre tú y mis ideas que yo sin ellas soy un hombre perdido ay amor me quedo contigo pues me he enamorado y te quiero y te quiero solo deseo estar a tu lado soñar con tus ojos soñar con tus ojos besarte en tus labios sentirme en tus brazos besarte en tus labios besarte en tus labios y te quiero y te quiero y te quiero solo deseo estar a tu lado soñar con tus labios soñar con tus ojos besarte en tus labios sentirme en tus brazos soñar con tus labios y te quiero y te quiero Gracias por ver el video.